Avanzan con tranquilidad las elecciones en todo Antioquia. Las mesas de votación para elegir al nuevo presidente de Colombia abrieron a las 8 de la mañana de este domingo en los 125 municipios de Antioquia. En el área metropolitana los votantes salen a votar en medio de un día que comenzó con lluvia pero que registra los primeros rayos de sol. La temperatura esta madrugada fue de 17 C grados, pero se espera que en la mañana y en la tarde la temperatura llegue hasta los 23 C grados, lo que permitirá el buen desarrollo de la jornada electoral. En Medellín, 1.588.150 ciudadanos están habilitados para sufragar en 4.048 mesas que se instalarán en 171 puestos de votación, los cuales tendrá vigilancia permanente antes, durante y después de la jornada, que cerrará oficialmente a las 4 de la tarde. En Antioquia el potencial electoral es de 4.726.629 y para ello se dispondrán de 1.037 puestos de votación ubicados así, 470 rurales, 515 urbanos, 34 en los centros penitenciarios y 17 mesas de orden departamental. En total serán 12.391 mesas de votación, donde los antioqueños podrán ejercer su derecho al voto para elegir el presidente de la república para el periodo 2018 a 2022. En todo el país el potencial electoral es de 36.227.267 colombianos habilitados en 96.724 mesas y 11.233 puestos de votación. En el exterior son 819.398 colombianos que podrán votar por el próximo presidente de la república. A partir de las 7 y 30 de la mañana de este domingo se llevó a cabo el acto protocolario de apertura de la jornada electoral con la presencia del ministro de Minas, Germán Arce, el gobernador del departamento, Luis Pérez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañados de las autoridades civiles, electorales, y altos mandos militares y de policía. Recuerde así será el tarjetón que usted se encontrará hoy, de acuerdo con las normas vigentes, se prohíbe cualquier tipo de alusión publicitaria, propaganda, perifoneo o presencia de activistas en los puestos de votación y en alrededores de hasta 100 metros de ellos. Esto será sancionado con multas que se establecen en el Código Nacional de Policía y Convivencia y en la ley que regula al ejercicio electoral. En el mismo perímetro también están prohibidas las ventas ambulantes. La recomendación es ejercer el derecho al voto desde temprano, no sin antes verificar la mesa y el documento de identidad, el cual es indispensable para ingresar a los puestos. Por otro lado, habrá ley seca hasta las 6 de la mañana del lunes. Las personas que incumplan esta restricción podrán ser sancionados con multas hasta de 32 salarios mínimos vigentes. Para una segunda vuelta la restricción aplicará desde el viernes 15 de junio hasta el miércoles 20 de junio. Por otra parte, el decreto también contempla la prohibición del uso de celulares y cámaras en los puestos de votación. Asimismo, el gobierno dispuso el cierre de los siete pasos fronterizos terrestres y fluviales con Venezuela desde el pasado jueves 24 de mayo y cuya apertura está prevista para esta medianoche. Igualmente, los pasos con Ecuador, Perú y Brasil fueron cerrados desde el pasado sábado y se abrirán nuevamente a las 4 de la tarde de hoy domingo. En materia de seguridad, hay un refuerzo en 16 municipios del país, declarados como prioritarios, en Norte de Santander, Cauca y Nariño. En cuanto a los municipios declarados en emergencia debido a los inconvenientes registrados en desarrollo de la obra del proyecto Hidroituango, las autoridades acompañarán a los votantes en 400 mesas instaladas en 49 puestos de votación en Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechi. El puesto de votación del corregimiento de Puerto Valdivia, conformado por 12 mesas, estará ubicado en la cabecera municipal de Valdivia para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos. Metro gratis, además, el sistema metro prestará servicio de forma gratuita. El horario de gratuidad será desde las 5 de la madrugada hasta las 6 de la tarde. En las líneas A y B del metro y en el tranvía de Ayacucho, línea T, los metrocables de Santo Domingo, San Javier y la Sierra, líneas K, J y H, comenzarán a operar desde las 6 A. May no tendrán cobro hasta las 6 de la tarde. El cable Arby operará en su horario habitual de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y no tendrá gratuidad por tratarse de un servicio turístico. La medida tampoco se aplicará en las líneas 1 y 2 de MetroPlus ni en las rutas de las cuencas 3 y 6. Recuerde que si necesita denunciar cualquier irregularidad puede comunicarse con el 123 o la línea gratuita 01-800-415-753, la cual estará activa a las 24 horas a partir de la fecha. También está disponible el celular número 311-348-9875. Esta línea tiene servicios de WhatsApp. En todo el territorio antioqueño estarán disponibles y vigilando el normal desarrollo de la jornada 12.000 efectivos de la policía y 13.000 del ejército. Contexto de la noticia.